Poderosa oración de San Benito contra todo mal. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los Monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las amenazas del maligno espíritu. Líbranos de las terribles herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedio en nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén.